¿Alguna vez has tomado clases de baile? No, no he tomado clases de baile, aunque sí, alguna amiga andaluza me ha enseñado a sevillanas. Pero no, tomar clases de baile en plan profesional, ir a una academia y tal, eso no. ¿A quién te gustaría ver en un concierto? Pues me gustaría ver en un concierto, porque ya lo vi en su momento y me gustaría volver a verle ya en el cielo, a Narciso Yepes, a la guitarra. Yo pensé que un concierto de guitarra, me invitó una amiga, una profesora, que ya éramos amigas, y me invitó y me dijo, mira Mariami, viene a nuestra ciudad, Narciso Yepes, tal. Y yo pensé, ay, una guitarra, porque parece que un piano, una orquesta, un concierto, ¿sabes? La ópera, como que es más completo, ¿sabes? Y me da la sensación de que iba a ser un espectáculo, pues un poquito, un poquito solito, unísono, él allí, con su guitarra, me paré. Y cuando me vi levantada, aplaudiendo, pero de una manera efervescente, vamos, o sea, una locura. Más, más, o sea, es que, vamos, hubiera estado allí tres horas, cinco, diez horas, hubiera durado. Bueno, apasionante, Narciso Yepes, guau, cómo tocaba la guitarra. Si es de un genio como Yepes, sí, me volvería, me gustaría volver a verle una y mil veces. ¿Té o café? Hombre, pues mirad, antes era café y té, ahora ya es solo té, porque me quitaron el café y el té, pues moderadamente, y los que tienen poca teína y poca cafeína. El té me apasiona, y siempre lo digo, lo que pasa es que nunca empiezo, tengo que hacerlo, no sé si hoy o mañana o cuándo. Hoy creo que os, hoy, que para vosotros no será hoy, será dentro de unos días, pero hoy he comenzado a hablaros de un té y probablemente siga con alguno más, porque el té me apasiona, el té aromatizado con plantas, con florecitas, con raíces, con... Sí, el té, hay tés, y no solo los premium, hay tés sencillos que son verdaderamente delicias. Por ejemplo, unos que tienen vallas de emoji, no sé, hay unos cuantos tés que me vuelven loca. Es más, ya os enseñaré algún día mi carta de tés. Vamos, esto parece una tetería, no os digo más. Coca-Cola o Pepsi, pues ni un Furifan, ni el uno ni el otro, soy un bicho raro de los que la Coca-Cola, ni la Pepsi. A ver, pues quizá Coca-Cola porque hay que elegir uno u otro, ¿no? Elige, pues si hay que elegir uno, pues venga Coca-Cola, ¿vale? Pero probablemente porque tiene más publicidad, no sé. Pero por sabor, ni el uno ni el otro, no soy yo de bebidas muy burbujeantes. Nike o Adidas, perdón. Bueno, pues volvemos a lo mismo. No soy deportista, la ropa deportiva me va mucho y pienso que debería ser solo para hacer deporte. La gente la usa y a la gente le gusta enseñar la marca gigante. Yo no suelo llevar ropa de marca y cuando tengo algo de marca, pues que en concreto me ha gustado mucho un traje, un vestido, tal, pues tiene que ser algo que no se vea la marca. Si se ve mucho la marca, empiezo a dejar de gustarme. Entonces, no. ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, pues yo pienso que el otro día dije granate, fucsia, tal, los rojos, también el negro, el blanco, el turquesa, es que hay colores tan monedas. Amarillo, muy, muy pollo. Amarillo pollo también me gusta, no sé. Soy colorista. Soy muy pro Agatha Ruy de la Prada y sus corazones gigantes de color. Sí, soy muy colorista. ¿Lloras en las películas? Pues cuando veo alguna película, pues si es triste, pues llorarías. ¿A qué personaje de la historia te gustaría conocer? Así, de la historia en general. Pues espero algún día poder conocer a varios, sí. Por ejemplo, pues a Jesucristo, a Ingen María, a San José, a un montón. ¿Sabes tejer o bordar? ¡Ay, es mi asignatura perdiente! ¡Uy, es tardísimo! ¡Me tengo que ir! Pues nada, otro día nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!